Ah, después te paso el video para que aprendas los nombres de las twice de forma educativa cantadas por ellas mismas. ¿En serio? Sí, de verdad hay un video de ellas cantando para enseñar esto, que apenas a reconocer a cada una. Me gusta que sepan que todo el mundo las confunde. De hecho, les da tanto cringe ese video. Ok. De verdad, les da mucho cringe. Fue en la era de Signal, donde se hacen ese video donde estarán bien raro. Ah, ok. Sí, fue de esa época. Ese video fue raro, el del Alien. Sí, pero el video de los twice eran muy poquitos, es como un minuto y algo. Pero es súper educativo. Y eso, lo tienes en subtítulos, es todo en vídeo. Ok, ok, después lo veo entonces. Por ahora creo que... Ahí va. Vamos a reaccionar a sus memes. Al Reddit, Warhammer. Matching on del mundo. Boom. Omlam Chimkons. Omlam Chimkons. Pancsele, Pancsele. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? retirar. ¡Estne, Neil! En triglicrらい. Un transparente. Calmerna. Vamos a ver en lugar. ¿Arte por segundo? Estoy avisando en la Igriga Roja. Listo, ahí estás Ahí está Sí, sus nombres son raros Si me voy a desacordar, se ve con memoria Hola, hola, bienvenido Hola, hola, panteosa, gustazo Pancelen, pamsele Listo, ya configure para que lea las cosas de nuevo Hola, hola, chaneke, bienvenido Hola, ferm, a gustazo A ver Solumen Configuración de voz Ya está todo Sí, ya está todo Eh, Lian Lian Hatt, gracias por Eso, muchas gracias por el ride Muchas, muchas gracias Hola, Leo, bello, ¿cómo estamos? Hola, Shox, bienvenido Pásale, pásale, tan moms Bien, tan moms, bien En directo, haciendo con cinta chingona Al perrito, si te le gusta Twice, sí Soy un ones Oh, un baby One Aquí cierta señorita Me ha enganchado a la banda Dimas, ¿cómo estás? Pancelen, pánsele ¿Cómo están? Hola, Penchoncho Hola, Kili, bienvenido Hola, Leo Hoy noche de cezo Sí En forma de De este Remding Penchoncho El día de hoy me he pasado de la raya Haciendo el guión del nuevo directo De nuevo video Se lo voy a enviar mañana al guión Al editor Me he vuelto a contactarme con él Porque la verdad tengo bastante flojera de trabajar Lo es bastante largo Hola, mi hermano Joaquín Ya está en su casita Y no le hagas La que te ayude Ok, prafacu Lo que sea Buenas noches, Leo Hola, Isaac ¿Cómo estás? Hola, Blade Bien, bien Estoy bien Ilian Haag Gustazo Me estoy volviendo a ver todos los oficios narrativos Snakeise Muchas gracias por eso Otros nueve datos de los primarcas Sí Sí, sí Se vienen otros nueve datos de primarcas Se viene la parte dos para finalizar esa saga Después tengo que hacer el destino final de los primarcas Leo, gracias por todo lo que estás haciendo Por animar a la gente Y aprecia bastante Muchas gracias A ver Cuando dije cuánto me demoré No era para que Ah, miren lo que hago por ustedes Es más como un Soy estúpido y me demoro más de lo que debo Porque soy bastante quisquilloso con mi trabajo También, bastante masoquista Pero aún así Muchas gracias chicos por estar aquí apoyándolo Espero que les guste mucho Espero tenerlo listo para el jueves Gob, te quiero mucho Hola Turamayo ¿Cómo estás? Qué buen tallazo de Guillermo Se viene Pues sí Se viene con una historia de Guillermo Especialmente de Corvus Korax Que siento que he hablado muy poco de Corvus Y se viene una historia God de Vulcan Órale Hola Regen ¿Cómo estás? Luis Augustazo Hola Aristosami Pamsale Pamsale Sí, por favor Otro Aristo muy famoso Ángela ¿Cómo estás? Cris Este jueves Sí, este jueves Si se lo envió mañana el editor Al menos que edite la mitad Yo lo encargo la otra mitad Y por el juego lo tenemos Vulcan feliz de escuchar el de grito Ojos claros Yes Órale Hola Guerrero ¿Cómo estás? Sanagay, por cierto Ya comienza Sí, ya comenzamos El día de hoy vamos a ver Memems Warmham Membros Y todo lo que tenga que ofrecer esta semana El rey de Warhammer 40.000 Que por cierto Ya tiene 99.300 Ya casi tiene 10.000 miembros El reddit What the fuck Por cierto Me gustaría algún día Poder hacer un reddit Pero de lore En plan de que me envíen Me pongan aquí puro lore Datos Datos lore Que a ustedes les parezca interesante Para compartirlo con el resto Leo, ¿Cuánto es tu poder de perrito? 40.000 Habrá herejía Siempre Hola perrito penchoncho Hola Doku de Doku de Doku Tu nombre siempre se me hace difícil de mencionar Ya casi es en una legión Yes Le doy lo que me hubiese gustado preguntar Pero no pude En fin ¿Qué tan poderoso sería el Omnitrix En Warhammer 40.000? La de especies en incluida Bastante poderoso Muy poderoso Tus niveles de zinc Están altos Descuida Hermano Escuché los relatos cortos De Warhammer Jotter tu morro Si no puedo dormir Jaja Épica tu voz Me alegra que Mañana mientras Esperamos que el siguiente video De los primarcas Este listo Posiblemente me anime a narrar No tengo boca y debo gritar O narro No tengo boca Y debo gritar O narro El este El resurreccionista Uno de los dos Lo que me parezca Lo que me parezca más Va a dar Mañana Leo Leo de mi cobra ¿Puedes soltar un dato curioso De los custodes? Un dato curioso De los custodes Andilgram Andilgram Gracias Muchas gracias Por la suscripción Un dato curioso De los custodes Que suelen ser más viejos De lo que la gente cree Muchas personas creen Que es humano Marina espacial Custode Primarca Que fue en ese orden Cuando de hecho Es humano Custode Primarca Marina espacial La roca es Horus La roca es Horus De hecho Le queda Medio bien A pesar de que Los custodes Son extremadamente Leales al emperador Aun así Por lo menos Durante la hebra De la herejía de Horus Seguían teniendo Personalidades En la actualidad Los custodes Son básicamente robots ¿Qué tan poderoso sería Un mortario Un príncipe demonio Pero de core De core De core No sé a qué te refieres Leo por favor Narra no tengo boca Y debo gritar O cometeré herejía Yay Leo pregunta ¿Hay algún capítulo De puntos? Sí ¿Cómo sigue de la garganta? Pues como escuchas Bastante mejor Me he estado recuperando Pero todavía me siento Un poquito un poquito mal Así que No tengo que bajar la guardia Aún estoy con medicamento ¿Cuál es el enojo oficial En el imperio de la humanidad? Gótico Alto gótico Y bajo gótico Gracias Leo De Nanda Mister Zombie Hola Leito Hola Kylo Y acuerda los arlequines Le bailan los custodes Literal y figurativamente De hecho eso sí pasó Hola Fencerdar Algo cansado Pero tirando Ahora De hecho eso sí pasó Sí pasó que los Que los arlequines Le bailaron A los custodes Que de repente De la nada En el palacio imperial Aparecieron un montón De arlequines Pero un montón De arlequines Y se enfrentaron Contra los custodes Y los custodes Estaban agarrándose A palos con ellos Y de repente Los Arlequines En plan de Eh Nosotros vinimos a ayudar Y los custodes Con cara de Vinieron a ayudar Y fue Y literalmente Lo primero que hicieron Cuando salió La telaraña Fue cortarle la cabeza Un custode En plan de What the fuck Bro Ah me comió Me tomé una mañana En el baño La boté allí Las risas Guay Sí Sucio Cino Hola Crane ¿Cómo estás? Leé una pregunta ¿Los salamandras Pueden ver a sus familiares? Sí Los salamandras Tienen un periodo Al año O cada cinco años Algo así Donde pueden regresar A Nocturne Y volver a hablar Con sus familiares A diferencia De los otros capítulos De marines espaciales Que te quitan tu nombre Y todo lo demás Ellos no Te permiten conservarlo Sí Es bastante controversial Esa parte de Lore Cuando los Arlequines Ingresaron a la bóveda Al Palacio Imperial Porque se supone Que mataron a varios custodes Y es en plan de Pero los custodes No son hiper mega archirre Contrapoderosos Y Genghorst En plan de Sí, sí lo son Pero ¿Por qué Los arlequines Pudieron con ellos? En fin Es uno de esos momentos De Grimder Sí Básicamente eso En plan de ¿Por qué? Y después intentaron Cambiarlos Diciendo que No, no No eran custodes A quienes mataron Eran guardias Eran humanos Y en plan de ¿Por qué los humanos Estaban ahí? En fin ¿Quién sabe? Sí Mire Es un buen Es un buen tema Para un video Los momentos Más Green Derp De Warhammer 40,000 Los momentos más raros Esos que intentaron ser Súper oscuros Y serios Y terribles Y terminaron siendo absurdos O estúpidos Directamente Dios Hay varios ¿Eh? Hay varios No siempre te sale bien Lo heavy No siempre te sale bien Lo edgy Hay Buen Egy Y mal Egy Y alguna vez Por pura suerte Sale el mal Egy No se leyeron La guía definitiva Para hacer el Sí Prío sin sentimientos Sí, sí, sí Belze no aprueba eso Me gusta ver ese video Hola, buenas tardes ¿Cómo estás? ¿De qué perdí? Hola Backcat MX Bienvenido La demunculada Es prueba de eso La demunculada Está bastante bien hecha Es una buena historia Es Yo lo considero bastante heavy Un poquito innecesariamente heavy Pero me refiero a momentos ya directamente estúpidos En plan de Este Y de repente Empiezan a matar a un montón de personas Y tú te preguntas ¿Pero por qué? ¿Para qué? ¿De dónde salió esto? O sea, es tan gratuito Que no tiene el menor sentido Es ser Egy por ser Egy Jos Moon ¿Cómo estás? Hola Penrinto Hola Sarstatio Bienvenido De nuevo Pasa un par de veces De allí que hasta tiene su propio término El Grindr Leo ¿Los perpetuos y los parias Son mutaciones exclusivas de los humanos? No Creo que no ¿Qué cosa? De un inquisidor que se quería culiar a un piranid Sí A ver Era un Genstealer Por lo que era parte humano Pero sí, sí Sí es canon Es canon Leo ¿Qué piensas de qué pude Que hayan hermanas de batalla de Corne? Pues pasó, ¿no? En el último ataque de Angro Su influencia se expandió tanto Que varias hermanas de batalla Terminaron convirtiéndose En berserkers descontrolados ¿Qué un inquisidor qué? Sí Eso pasó Es de la novela Inquisitor Una de las primeras De Warhammer 40,000 Es de los De Lore más viejo existente Dios Eran días raros Momentos extraños Donde Gaze Wars Se les decía La novela Tómatelo serio Pero no del todo Pero sí Pero no Pero eh ¿Y a quién trajemos A quién traen A quién traen Para escribirla? Pues traigamos a un hombre Cuyo trabajo anterior Era Orgasmachin Así que Sí 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 Yes Ese tipo escribió Orgasmachin Suena la persona perfecta Para escribir la primera novela De Warhammer 40,000 La primerísima primera Por lo que Hay muchos demonios De Slandish Si entiendes Lo que quiero decir Wink 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 Tengo una duda El gen party Es solo en mujeres No Es hombres y mujeres Pero Principalmente mujeres Si mal no recuerdo Leo ¿Qué novela De los ángeles oscuros Me recomiendas? Uh ¿Alguna vez El firework necrón Ha contactado Conversado Con un Dios del caos Que yo sepa No Ni siquiera Creo que ni siquiera Es posible Perrito apareciste En un video De Lore de Belsetim Sí En serio Leo Día más oscuro De Warhammer Memoria negativa De la franquicia Los días más oscuros De Warhammer Memoria negativa Son sus primeros días No sé qué tan oscuros Pueden ser Literalmente Son sus primeros pasos El ayudante De Cefas Kane Es un paria Es un paria Pero creo que Él no lo sabe Leo ¿Cómo fue el retorno De Gillyman? Es una historia larga Un poco complicada Y algo No tan bien construida Pero ya hablaremos De eso en su momento No te preocupes Hola Antonio ¿Cómo estás? Pero venga Vamos a comenzar Con los momazos Y vamos a leer La peor novela De Warhammer 40.000 Sí Y es esa Inquisitor Es la primerísima Primera novela De Warhammer 40.000 Y es considerado Por muchos Como la peor La peor Sí Guau Es que de nuevo Tiene un tono Muy raro Tiene un tono Muy 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 extraño Entre Que es Comedia Pero tómatelo en serio Pero no tanto Pero Pero cuidado Pero ahí va Y la prosa No ayuda Y Ronron Está gorda Ok Vamos a hacer esto La jerarquía De Warhammer 40.000 Está a punto de cambiar Yes De Rock Es elegido Para interpretar A Horus Apérate Lunes de momazos De Rock Es elegido Para interpretar A Horus Looperkar De Rock En corto Si no es mucho pedir Quiero que mi personaje Derrote al emperador Se quede con el imperio De la humanidad En favor del caos Que sea mejor gobernante Que el emperador Y que de paso Se folla un taos La tendría difícil Porque en su época No existían taos Pero sí Me imagino la roca Haciendo eso Dios La escala de poder En el imperio Está a punto de cambiar Mmm Aquí no puedo dejar De imaginarme El inquisidor En una habitación Oscura Con el tiranido Con esta canción De fondo Si pasa La peor parte Que si pasa Si lo hacen En serio Si Si Un inquisidor Se tira A un Genstealer Que es en parte Tiranido En parte humano Yes Goosey Yes No puedo quitarme Uno de la cabeza No se Ah Ah No se Me los imagino Como en una escena Así todo Ya hoy De esos fanfics Maracos Que encuentras De hecho El inquisidor Le dice Que está frustrado Sexualmente Por cosas Que le pasaron Es muy bizarro Es muy Muy bizarro El emperador Se levanta Automáticamente No tienen el presentimiento De que algo muy malo Va a pasar Fue tan hermoso Pero que hemos hecho Insensato Alteraron Alteraron El orden Natural De las cosas No 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 Chicas, chicas, esperen Mucho Jojo entró a un cine sin pagar la entrada ¡Oh, no! Nos encarnaremos, profesor El mejor universo alternativo The best ending posible Muy bien, seguiremos volando Y no regresaremos ni volveremos a hablar de esto Sí, 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 sí No sé quién salió con la edición Pero absolutamente 10 de 10 Conrad Radio ¡Oh, nuevo canal de YouTube! Ok, chicos, 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 chicos Denle una visitadita a Conrad Radio Se lo merece Se lo merece 10 de 10 10 de 10 Jesús Después vamos a pasarnos por su canal Háganme a recordar, por favor Para ponernos a ver más videos suyos Que se nota que el tipo le está poniendo ganitas, eh Está muy chido Absoluto God Absoluto God 40 mil de 10, exacto Hola, Lucas Me siento mejor En efecto, es cine Para aquellos que dicen que las mujeres se extinguieron O que simplemente no hay en Warhammer 40 mil Les recuerdo que la ama Tami es Mujer A mí me encanta este meme de Tami con su carita de ¡Oh! Yo corriendo a escuchar la radio curseado Sí, 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 radio curseado 97.1 FM Gritos 24 horas Tami no cuenta Tami es un ser lovecraftiano No es la esquizofrenia de Gilliman Pero es una esquizofrenia femenina Sí, es verdad Triqui-trácatelas Pierde 100 planetas Los Tau ¡No! ¡Las vidas! El imperio No, el 10 Lo peor es que es canon Sí Absurdamente canon Al imperio le da igual perder 100 planetas Es como que Bueno También depende de qué planetas, ¿no? En plan de Son solo un montón de campesinos sucios muertos de hambre Pero daban dinero Así que Eso se va a lamentar ¿Quieres más agua? Un poquito más ¿Por qué? No sé No sé Tenía que poner a hervir agua Ya puse hervir agua No puedo dejar solo un día El gobierno de México Y tiene varios más Sí Tiene muchísimo 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 Planetas más Creo que Honestamente Ya no recuerdo Cómo se mide la escala De la población en el imperio Son Cuatrillones Quintillones Una cosa así De seres humanos O sea De haber gente Hay gente Hay mucha gente Hay demasiada gente Toma agua de water A ver Tú te ves como 72% chileno What the fuck Sí Esto es muy cierto Leo Se muere de su novio Y se va por una semana Sí Género Femenino What the fuck Egipcio 14% Español 7% Mexicano A ver Algo de español Tiene con todo el oro Que se ha robado Pero mexicano Mexicano Dios Viva Chile Viva Chile Sí Emperador Weón Cae a fome Culeao Culeao que te quita la polola No sé mucho No sé muchas jergas chilenas El emperador es un Es mitad mexicano No 7% 7% mexicano Eso no es la mitad Así que es A duras penas Moderadamente Receptible con los tacos Recibe bien los tacos Ok Tiene puntos en el infonavit Ok Lionel Johnson Otra vez mujer Aunque tiene barba Sí 44% chileno Wow Gains Gains Warshock ¿Qué estás intentando decirnos? O sea Literalmente el sujeto Que es el rey Arturo Espacial El europeo El personaje Es 44% chileno Y solamente tiene un 13% De francés Y 4% Ah Tiene un 13% De impurezas Y un 4% De alemán Bueno 39% egipcio Bueno Sí Rubio de ojos azules Sí 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 El rubio blancón De ojos claros Chilen No podía ser de otro Chile El Europa de Latinoamérica Aparentemente Lionel Johnson 99% Malas decisiones 1% Aire caliente Bien Ah venga Por favor Ahora Al menos Latino en el género Hombre ¿Qué pasa con los chilenos? ¿En serio? What the fuck? Africano Africano La Español Portugués 21% Portugués 21% What? What? Se jodió Como el pivot Chile dominará el mundo Chile dominará el mundo Pero vamos Jesús No No tiene por qué hacerlo Ya lo hace Parece que en el milenio 40.000 Por lo menos El 40% de la población Son descendientes De los fomes Jesús Van a comprar la plaza Bea Vamos Nos culeados Somos el mejor país De Chile Ahí va Pedro Pascal Johnson Es de 18 centímetros Africano Por lo que hay Ok Ok El can Es chileno Ya lo saben chicos Tiene más africano Que español 6% español ¿De dónde viene Lo de español? What the fuck Ok Otra vez Ah por el amor de Dios Mira Aunque sea algo latinogénero Masculino Algo de Suidish Eso es Suizo 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 ¿Verdad? Si me confundo Porque son como Tres países Que se llaman exactamente igual En fin Suicia Suecia Suiza Y Ok Sueco Suiza Suiza Ok Suidish Ok Es 36% chileno Porque es la raza maestra En el futuro Aparentemente Cuando el emperador Empezó a recolectar Material genético Para crear sus primarcas Vio el material De los chilenos Y dijo No, no, no Esta porquería Es superior a todo Lo que ha engendrado La humanidad Pum Si no son chilenos El imperio fracasa Francés Uy 29% Pobre Liman Dios Egipcio 8% ¿Dónde está Lo egipcio? Si No veo nada ahí ¿De dónde demonios Viene aquí lo egipcio? ¿Qué es esta página Porquería? 29% De razones Para arrepentirse De estar vivo Otra vez July Ni siquiera Ya ni siquiera Y más del 50% Mira, ya ni siquiera Lo está intentando ¿Sabes? Ya ni siquiera Lo está intentando Ni siquiera va a colocar Esa porquería Esa de la cara 51% Chileno Arabia Saudita Arabia Saudita Africano Egipcio Para los que Para los que se pregunten Rogaldorn Si mal no recuerdo Está inspirado Más que nada En los alemanes Es más que nada Un alemán Europeo Arabia Saudita Que es 12% Egipcio Africano 31% Africano Además What the fuck Imaginas que a Vulcan Lo pongan Esto Alemán Estados Unidos Vamos a ver Porque ya hasta tengo curiosidad Sanguinius Que es una mujer Por cierto Es 57% Egipcio 37% Chileno Si no está arriba Está abajo Eso sí Pero de que está Está Francés 3% Y Australiano Yo lo hubiera cambiado Mate Australiano Sí Se ve más australiano Pero Esta es la cara De un faraón Es el rostro De un macho egipcio Que se respeta Bueno De una De una De una hermosa Princesa egipcia Austriaco Austri Austrián Ah perdón Austrián Austrián Austriaco Sorry 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 Sí sí Mala nuestra Mala nuestra Mala nuestra Pero Pero ¿Qué pasa con Chile? ¿Qué demonios pasa con Chile? Indio Chileno Armenio Y chino Chino En serio Ferrumano Chino Pero ¿Qué? Pero Otra vez Chile 24% No es mal número Indio 45% Ferrum No comía vaca Dios Felu Manu No No Es solo el 9% Chino Para hacer esas bromas Por eso estaba vetado del imperio Por eso lo sacaron rápido Chile Nos va a matar a todos Pues No es necesario Va a dominar a todos Chile está en todos nosotros aparentemente Gilliman Hombre Emirati Emiratos ¿Sabes eso? Sí Quizás ¡Mexicano! ¿En serio mexicano? De verdad Emirati 82% El 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 romano Julio César Espacial What the fuck Mexicano Wey Ah Chinga madre Ah bueno Menos 2% De chilenos Y 1% De español 1% De español 1% 1% De europeo Julio César Espacial Ay Dios Tami ¿Qué has hecho? Ay Claro Tiene que estar registrando Registrando a Trami A Trami Sin querer Es cierto Es cierto Hay que filtrar a mexicano Yes 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 Trami es ese 15% Sí 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 Completamente Completamente El meme cada día más canon A ver A ver Egipcio Chileno Africano Y chino Chino En serio 11% de más 11% chino De dos Pero que Pero Es vulcán Es vulcán Ay Dios Amor Tranquilo Tranquilo Toma aire Toma aire Es vulcán Soy como vulcán Pero En nocturne Se come gatos Es chino oscuro Existe Obviamente Tiene que ser chileno 31% De más Dios santísimo Egipcio 44% Y africano 14% De hecho Supongo que está bien Es muy bajo Un poco bajo El africano Verdad Debería haber invertido Pero ahí va Incluso de ser pierna No puede ser chino Odio Soy Yoda Gracias Gracias por las 5 suscripciones Muchísimas Muchísimas gracias Vulcán De Nocturne Mil puntos sociales Ja 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 Ah Este meme Me da Más 10 mil Créditos De vida Ja 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 Ahora que Ah Corvus Corax Mujer Obviamente Noruegan Noruego 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 Supongo Chileno Claro Swedish Y Emiratos Noruego Noruego Ok Bueno Ok 55% Noruego Eh Ok Un supermodel Noruego Si Supongo que no está tan lejos De lo que se espera Pero Corvus Corax Está inspirado En Este Obviamente Este Edgar Allan Poe Creo Creo que es el más Si 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 Nevermore Si Es el Nevermore Supermodelo Noruego Es un supermodelo Noruego Y un superhéroe Chileno Y le gustan Las albóndigas Aparentemente Ok Y es una mujer Es una mujer Claramente También De los Emiratos Pues es millonario Quizás Es rico en conocimiento Full green Género Este Mujer Bueno Full green Me gusta Como esta mierda Ni siquiera la tiene 80% Egipcio Egipcio Full green También está bastante Basado en los romanos Es muy romano De su parte Muy bien Muy bien Alemán 11% Mira Ni tan mal De hecho Yo le hubiera puesto Un puntaje mayor Si Más de alemán Ciertamente Mucho más de alemán La piel clara Francés También Full green Tiene mucho de francés Chino Chino Bueno El cine Entra todo Supongo Full green Es perfecto No es chileno Por eso Es traidor No es chileno Por eso Es perfecto Siguiente Te la mamos Ok Perturabo Hombre Supongo que no puedes Confundir esa cara Africano Africano 46% Italiano Bueno Bueno Perturabo Es básicamente La antigua Grecia En el espacio Es Griego espacial No pudo resistirse Hola Como estás Y por cierto Que guapo Estás Saludos Desde Cancún Hola Juan Espero que estés Disfrutando mucho Tú estás bien Cancún Ahí va Van dos traidores Que no son chilenos O algo será Canadiense Canadiense El señor El señor de hierro Canadiense Chinese Chinese Bueno Un poco de China Tiene Ciertamente ¿Por lo pálido? No Lo decía más Por la forma Tan absurdamente Ruda Que tiene De tratar A todas las personas A su alrededor Ya sabes El hecho de que no confíen Absolutamente Nadie Y que no sabe Tolerar Ni un solo chiste Es un bandante chino De la Por parte Perturado Tiene mucho sentido Para mí Sí Ahora Africano Bueno Africano No de abajo ¿Por qué? Ahí va Ok Conrad Kurs Mujer Obviamente Dios Mira esa cara Sí Esta aplicación Chileno Obviamente Claro El rumano Es chileno Una mujer Típica mujer chilena La mujer chilena Más normal Nos jodió el meme Yes La llorona Chile no tenía sentido Austriaco Francés Y africano 1% africano Bueno Es el rumano de Vulcan Puedes entrar en esa aplicación Como dice Nikito Y hacerlo al perrito Ok ¿Qué crees que salga? Ok, no conozco la aplicación A ver ¿Qué dice? Gradient app Pero Estará para Gradient App Online A ver Si está online Le aplico al perrito A ver qué tal ¿Sabes cómo? Save picture Blablabla Oh, parece que sí Ok No, pero son múltiples aplicaciones Eh Venga Si alguien puede hacerlo Y me lo pasa Tu origen es Nikito Tu origen es Nikito Sí, pero tengo que descargarme el aplicante Venga Venga, chicos Si alguien puede aplicarlo al perrito Me lo paso Y lo ponemos en pantalla Angron Emiratos Indio Chino ¡Americano! ¡Americano! ¡Claro! ¿Por qué se la pasa matando gente? Por supuesto Claro que el loco rabioso de las armas Tiene que ser americano Casi me hace escupir Yo no lo he dicho Lo ha dicho la ciencia De Gradient App Por supuesto Vos por Angron 99% Ira 1% Aire caliente Angron se confunde Cree que todos Lo que hace Claude Carniceros Es hacerlo creer que todos lados Es una escuela norteamericana Que se pongan tan violentos Es solo un 2% Un 2% es más que suficiente Para portar un arma allí Estados Unidos Es el único país con más armas que personas Mujer ¿En serio? Esta aplicación es basura En fin Bueno, tal vez es por la cara de Macro Quizás ¿Nos gusta una mujer después de dar a luz? Se ven igual a él Ok Mortarion parece una mujer después de dar a luz Sí Deep Loret Ok Chileno Ya faltaba Sí, sí, sí Africano Egircio Americano Chris Erkier me quiere por X50 Si lo piensas ser chileno Tiene sentido A ver Una zona de conflicto desde hace siglos en el sur Zona norte tóxica Quintero Y un centro con demasiado ego Y si soy chileno Ok, ok, ok Mortarion parece una mujer después de quitarse el maquillaje Oye Lo dijeron ellos Ahí va Americano 3% Obviamente Bah Bah Africano 41% Dios ¿De dónde sacaron al africano? No sé No tengo idea De abajo Género Mujer ¿Cómo? ¿Cómo? Ok Magnus el rojo ¿Por eso? ¿Por qué está rojo? Quizás No sé Es lo único que me da sentido Me gusta como no contaron el ojo Sí Vaticano Vaticano ¿Qué? ¿Eso cómo tiene? Arabia Saudita, Africano, Emirato ¿Qué? ¿Qué? Es un mago blanco Level 20 Hola soy chileno Y según esa Puedo decir que vengo a mejorar la especie En nombre del imperio No, no Magnus nunca le ha hecho nada a ningún niño Así que Tengo ¿Estás muy seguro? Sí, bastante seguro Pongo eso en bastante tela de duda Lo de Vaticano lo pongo en muchísima tela de duda Pero es un 20% amor Este hombre jamás ha acercado a un niño en su vida Niña Eldar Estás pensando en Vulcan Magnus no cree en el emperador Cree en el Jesucristo Por supuesto Su energía nunca vino de la diformidad Vino de Dios Viva Cristo Rey Es lo que decía antes de lanzar sus hechizos Está aquí Está aquí Ah, Sinch Tu poder disforme Es increíble Pero no es tan fuerte como Cristo Necesitamos más memes de Magnus Cristiano Por favor Es la única forma en la que pude encontrar redención en la palabra del Señor El libro de Magnus es en realidad una Biblia Oye, mira, Jesús me cae muy bien Ok Tú te ves como Hombre Nuestro amigo Horus Chileno Claro Por supuesto Africano Wow, África Bueno Egipcio Hasta cierto punto Porque es Horus ¿Y eso qué es? Judío ¿Judío es? Sí Sí, 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 sí Israelita Ok Ah Horus es judío Shalom, padre Judío Lo suponía Por eso era tan bueno Por eso era tan bueno este Con el dinero Digo, este Caer Judío Lo suponía El huevón de Judas Con razón A ver Soledad es el jabón Ya, ok Muchos chistes de mal gusto Vamos Lorgar Hombre Con esa cara un poco difícil confundirte ¡Chileno! Otra vez Creo que es del más chileno de todos, ¿eh? 62% chileno ¡Lol Japonés Es por lo blanco Es por lo pálido Seguro Segurísimo que es por lo pálido 24% japonés No le dice Oni-chan Ah, es porque es virgen Ah, claro Eso explica mucho Porque usaba cinturón de castidad y todo ¿En serio? No, pero es el meme En el peor Era 71% Sí, 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 sí Dilo Ojo, ¿eh? Dilo Ni aichi Ni a-san Ni a-arigato Con la voz Con la voz Ni aichi Ni a-san Ni a-ding-anto Corea del Norte Creo que es el que mejor le ha acomodado Sí, sí Sí, 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 sí Eso explica mucho Bastante, además Es muy poquito Es 24% rey ario Y es africano De alguna manera Me gusta que sea 62% chileno Es el más chileno de todo el mundo Kim Jong-Lorga Ok Este Alfarius Mujer Ok, es el bueno Emiratos Suidis Alemán De aquí es un poquito difícil sacar algún meme Emiratos Es que no sé mucho de la cultura de Emiratos Como para poder sacarle alguna especie de La CIA Es un agente de la CIA Un poco flojo Sí Sí, 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 está bien Pero Alfarius no es Alfarius Yo no importa porque todos son Alfarius Yes Yes Es que pone bombas Que es terrorista Ok, sí, lo hizo bien No Eso hubiera estado bien con Conrad Kursk Él no es terrorista Es de la KGB Sí, 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 sí Fulgrin y Angron Conrad es tan inútil en la asedio a Terra que ni estuvo allí pobre Perturabo si, otro día les voy a contar la historia de como es que este hombre en solitario básicamente se tumbó al imperio claro, Horus hizo su parte por supuestísimo, pero quien calculó todo quien ideó los planes, quien movilizó las tropas quien aseguraron los recursos principalmente a Perturabo todo eso solo para tumbarse el castillo de de Rogaldor, nada más, es todo lo que quería la niñera, si básicamente la niñera Perturbo, Pertuchat Pertudeidad ya más adelante vamos a hablar de él, no te preocupes a Cornet se le fue el sabático y la herejía, como creen que sería si Star Wars estuviera en Warhammer 40.000 un Jedi luchando eso es un capellán o algo así Darth Vader con armadura de exterminador y troopers este troopers marines espaciales como realmente sería vete a la Berg Anakin media orden Jedi se pasó al caos de hecho si, lo he dicho realmente el universo Star Wars no tendría mucho que hacer contra este el universo de Warhammer pero hay un personaje que puede mover este naves con la mente si, se llaman psíquicos digamos que hay sacrificio más para el emperador si, hay formas de contrarrestarlos los Jedi ciertamente serían guerreros poderosos pero el imperio ha luchado contra criaturas más fuertes que ellos no lo digo en plan de oh Leo es que tú eres un fanboy de Warhammer 40.000 claro que vas a decir que siempre va a ganar lo digo desde el punto desde la opinión más imparcial posible Star Wars vería su trasero volado hasta la hasta la galaxia más lejana más cercana en una galaxia muy muy lejana ahí donde se retiraron a llorar Anakin se haría sacrificado al emperador el primer día es que es eso es que es eso el nivel de poder de Warhammer está completamente desproporcionado en comparación a Star Wars en Star Wars la máxima oh oh no crear un arma capaz de volar un planeta es un juego de niños si es como que wow es lo peor que le ha pasado jamás a la galaxia en Warhammer 40.000 se llaman Martes y cada nave tiene esas cosas Darnigilus espérenme el plátano yes yes más ahora con los tineros con los nuevos depredadores psíquicos si Darnigilus a ver no digo que no habría peligros obviamente lo habría claramente habría un par de personajes pero serían los más absurdamente poderosos el resto sería como que ok nos dieron pelea un par de años pero ahora están todos muertos así es verdad el emperador solo eligió a Rogaldorn porque él hacía todo con oro perturamos no los marines tiene mejor puntería que con Star Troopers si mucho mejor no solamente los marines los Star Troopers por mucho que sean clones siguen siendo humanos la guardia imperial está al nivel de estos tipos y le atinan a su objetivo Anakin sería como el Horus de Star Wars si pero el nivel de poder no podría compararse un Primarka jamás en el video lore de Star Wars sería una especie que ataca a toda la galaxia de un solo que solo usa biotecnología y sería la merienda de los tiranios Leo ¿qué pasaría si un humano corriente intenta disparar un Volter? ah los humanos no pueden disparar las armas de los marines espaciales primero porque tienen reconocimiento de huella dactilar por lo que nadie puede usarlas realmente pero en el increíble caso de que suceda lo más probable es que disparar el Volter de un marina espacial te rompa el brazo o sea no morirás no morirás pero si te va a hacer el hueso del brazo añicos ahora si disparas el arma de un custode eso si este va a arrancar el torso esa cosa te arranca el torso y los comisarios los comisarios utilizan una variante especial de Volter diseñadas específicamente para que pues un humano normal pueda portarlo pero no es del mismo calibre ni tiene la misma potencia ni nada parecido a un arma de un marina espacial un Ogryn puede usar un arma de un marina mira un Ogryn yo creo que si yo creo que un Ogryn si podría aguantarlo pero si los comisarios utilizan también pistolas Volter de hecho en la milicia el arma Volter es muy común pero ya es una variante inferior es una versión chiquita hola Ryusaru muchas muchas gracias la naranja mamalona a mi también me parece bastante cool míralo esa cara pálida ojos oscuros y fríos cabello negro y esa cuchilla relámpago me da asco solo verlo pero a ti te queda bien Corbus en el siguiente video que voy a subir sobre los datos de primarcas Corbus va a tener tremendo momentazo les aviso que se viene momentazo momentazo super deep con Corbus porque también habla sobre su parentesco con Conrad Kurz que es algo que lo atormenta porque el hombre que más se parece a él físicamente tiene el mismo cabello el mismo color de piel los mismos ojos todo es el que está más loco es el desquiciado más grande de la galaxia eso que dice eso que dice de él ok los objetos son más fuertes Lionel Johnson luego de darle las armas a Perturabo que Corran se le escape Macrash y dejar a Luther de cániva ¿por qué crees que no está tan mamado como para vencer a Angle? ya ya creo que aquí tenía como unos 19 años algo así hay fotos de Schwarzenegger cuando tenía 18 al lado de sus compañeros de clase y es ridículo es simplemente ridículo de ver si alguien me dice Leo ¿cómo son los marines espaciales? yo utilizaría estas imágenes creo que Schwarzenegger es lo más cercano que existe a un marino espacial Accurate claro un marino espacial es un poquito más desproporcionado tiene el pecho el pecho mucho más ancho pero yo creo que es un parecido bastante cercano es un físico culturista ¿sí? no tengo idea pero sé que en su época arrasó con todos los concursos luego miras una foto de él en la actualidad y te das cuenta que el tiempo es cruel ese cómic es sad si la roca también no conocemos el miedo pero no sé ¿y si la gente mal regresa? no podrán nos hemos asegurado pero sí ¿qué te parece esto? si tú vuelves a sentir miedo óyeme emperador concédeme tu presteza tan solo habrás a tu pequeño marina especial y todo estará bien porque yo iré a salvarte yo ya estoy aquí sí este cómic golpea duro el cómic golpea muy fuerte ah hermano ya conoces el protocolo todo debe arder deja una sola cosa durante un ataque de nurle y la infección reaparece inmediatamente por favor acabo de ir a ver aquí me dejé llevar por mis emociones no volverá a suceder sé que soy unas tardes debo ser un paro para la humanidad pero ¿por qué entonces ahora solo puedo sentirme imputente en mis timos salvé incontables con mis manos pero perdí incontables más nuestra carga es grande porque cargamos con el de nuestra gente nos eligieron no por ser los más rápidos o los más fuertes sino por ser los que tenían la voluntad de soportar la carga esta es la primera de muchas de las tormentas que debes ocultar aplapla grisado no pudo resistirse muchas gracias muchas gracias por la suscripción hasta aquí una vez más te encuentras delante del yunque para poner a prueba tu acero hijo de nunca esas emociones que sentiste otros capítulos las llamarían debilidades pero para nosotros salamandras es un recordatorio de nuestros sagrados deberes no fuera del internet quiero estar solo pero sé prudente joven maré pues la mente es una hoja afilada cuídate de no herirte con ella estamos salvados mira el marino es que se den venidos al vernos no quiero justicia quiero venganza pues esperemos que se animase una segunda parte porque le salió bastante épico esta salió completamente de la nada es que es muy sad ser un marino espacial hasta cierto punto eso de que se preocupan tanto por los por los civiles que termina siendo que termina siendo